Descubrimos los retos y secretos de mi ciudad desde San Luis. Las primeras horas de la mañana en su radio abren las puertas a Desde San Luis, el programa que enaltece las figuras y tradiciones más genuinas de esta tierra. Nuestros micrófonos se comparten hoy entre el estudio y algunas calles de Santiago de Cuba. Allí la reportera Lisandra Pérez Enríquez indaga acerca de nuestra comida más famosa, la hallazgo. Caballero, calle 4, se acabó el peso. Vamos, vamos. Además de las habituales sorpresas del espacio, hoy les regalamos la presencia del hijo ilustre de San Luis, Cándido Fabré, quien platicará sobre el tema que tratamos, conoceremos sus vivencias y la influencia en su trabajo artístico. Y ya establecemos comunicación telefónica con la periodista Lisandra Pérez Enríquez. Ella se encuentra en una de las calles de Santiago de Cuba. Lisandra, buenos días. Efectivamente, estoy en una de las calles de Santiago de Cuba, específicamente una del reparto sueño. Voy a conversar con uno de los famosos hayaqueros de San Luis. Oye, él es de la malla. Hállate la boca, padre, lo veo que está atendiendo la presa. Oiga. Oiga, ¿pero usted es de San Luis o es de la malla? Bueno, apague un momentico, apague un momentico. El problema es que si yo no digo que son de San Luis, la mía yaca no se vende. Y me doy tremendo cachajo. Ahora sí siento. Mía yaca y yo sí somos de San Luis. Bueno, Lismaris, cosas que pasan alrededor de nuestra yaca sanluisera. Ahora me he traslado hacia San Luis para dar a conocer parte del día a día de los hayaqueros. Aprovecha tú la presencia del maestro Cándido Fabré en el estudio, que si alguien sabe de yaca, es él. Nos mantenemos en contacto. Ayaca, tamar es para ti. Ayaca de maíz tierno. Ayaca de San Luis. Como prometíamos, desde San Luis recibe al músico, amigo y sobre todo coterráneo Cándido Fabré. Y si la presentación está hecha, la conversación comienza ya. Tuve la suerte desde viernes de estar escodeándome con hayasqueros, principalmente la negra Tina. La negra Tina de San Felipe es una negra que es orestona, pero rica de alma. Cuando aquello vendía yaca, hacía prú. Si tenía que regalárnoslo, no lo regalaba. A Doras, que también una señora vecina de Tina y la familia de las Conques, ahora Pupa, ha seguido la tradición. Cuando menciono a esta gente, no puedo obviar a Manoli de Matarán. La señora Lola Martínez, le decíamos Lola Martínez, pero él es posible decirle a Chavo Martínez. No, pero verdaderamente loco, hay que dejarse de cuento. No es que lo digan la gente, ni que los fregones de Manzanillo. La mejor ayaca que se tira de verdad, de verdad, es Carretera y Cementerio de San Felipe. Eso lo sabe Lenin. Lenin sabe eso. Bueno, yo empecé a vender a yaca desde los 14 años. Vendía yaca, estudiaba y así fue mi proceso. Pero desde que tengo uso de razón, yo vine para acá, nosotros somos de Guantánamo, yo vine para acá desde los dos años. A los seis años, que ya tenía más capacidad, mi mamá empezó a vender a yaca aquí cuando se vendía a yaca en lata, con Chavo Martínez, que se vendía en lata a 10 kilos la yaca. Por ahí empezó el proceso. Y de ahí nosotros seguimos la trayectoria de ella, de vender a yaca hasta ahora está la fecha. Yo tuve problemas en el centro de trabajo. Me quedé sin trabajo y llegó un momento que no tenía de qué vivir. Y transitoriamente tuve que, un amigo mío, que fue fundador de la yaca aquí, no he muerto ya, Chavo Martínez, todo. Un día, yo estaba aquí de consolado, no tenía ni para comprarle la leche a los muchachos. Entonces me dijo, ve a dar mi casa que te voy a apretar cinco pesos. Yo le dije que yo voy a hacer con cinco pesos. Dice, los cinco pesos que yo te voy a dar, sí te van a servir. Ya ve allá a la casa. Entonces yo fui a la casa de él. Me dijo, coge 100 más sol que hay más ahí y pérala. Cogí la pelea. Dice, muévela. Lola te va a hacer la yaca. Y tú te vas a ir con Lola, que Lola te la va a vender. Entonces, como no me quedaba más alternativa que esa, fui con Lola. Vergüenza, porque yo nunca había vendido nada. Me daba una pena. Entonces ya cogió un hermano que vivía ahí en la avenida de Sueño. Guardó ahí y me dijo, espérame aquí que yo voy a salir. Voy a vender la meta, voy a venderla tuya. Entonces así lo hizo. Cuando eso la yaca valían 40 centavos. ¿De qué año más o menos estamos hablando? En la década del 70. Si es más sol que más y valían 5 pesos. Me quedaron como 30 y pico de pesos. Bueno, yo aprendí porque vengo de la vuelta de San Felipe, de los arandas de San Felipe. Y entonces allí uno se contagia con el sabor de la cedera de allá. Calle y hay que aprender. El que no sabe, aprende. ¡Chicho, venga a la radio! ¡Que está la mano de un perro en laquero! ¡Oye, vida! ¡Venga a la radio! ¡Bueno, estamos acá! A través del tiempo se me murió el papá de la niña. Yo no trabajaba. No sabía de qué iba a vivir. Y yo dije, bueno, siempre me ha gustado que las cosas como rade, ¿me entiendes? Y mi casita estaba en mal estado. Y la única oportunidad, la única facilidad que vine de buscarme el dinero fue hacer allá. Mi mamá me dijo un día, muchachas, si miras como aquí la gente vende en allá, ponte en eso, porque tú veas que... Y así lo hice y empecé a vender allá. Empecé a luchar. Traía los sacos de maíz de San Felipe. A cuenta, porque no lo podía, porque no se podía pagar, no tenía para pagar. Y entonces llegaba aquí, preparaba mi maíz y al otro día temprano me iba para Santiago a hacer mi hallazgo, a vender mi hallazgo. Para mí la hallazgo de San Luis es lo que es el faisán para otros. Sin hallazgo, San Luis le faltaría un gran tanto a esta tierra para seguir siendo tan auténtica. Es como que le faltara al cubano, pero especialmente a nosotros los de esta tierra, el son. Nosotros llevábamos machos, en la misma trayectoria de lo que era la hallazgo, llevábamos machos. Y daban dos o tres latas de manteca. Y todo lo que era empella, nosotros lo dejábamos, lo apartábamos, pa' moleros, junto con la hallazgo. Y llegábamos a Santiago y decíamos, arriba la buena hallazgo de San Luis con empella. Y la gente, ¿cómo es eso? Y nosotros a varias hallazgo le molíamos, pero era un trabajo que había una gente dedicada para que le echara la hallazgo a cada hallazgo. Y decía, si yo te abro una hallazgo de esa y tiene hallazgo, ¿qué es lo que tú me das? Y cuando le abríamos la hallazgo, que veía la empella, decía, dame 10, dame 20, dame. Y eso fue lo que nos conllevó a nosotros más a que llegábamos a Santiago. Y la hallazgo se iba en cuestión de nada. Por la calidad, la parte de la especie, la empella de los machos. Tengo la calma de rayar, muchas veces rayo, porque hay personas que les gustan rayar, principalmente se las dan a los niños. Hay un molino maravilloso ahí en carretera del cementerio, que es donde mi esposo me lleva el maíz a moler. Y ese maíz, ese molino, sale como si estuviera rayado, finito, finito, finito. Aquí yo tengo la maiboa, el maíz molido. Y ahora yo le echo su sal, azúcar. Cuando le hago el sofrito con chicharrón y lleva su grasa. Se le echa grasa para que la masa suavice. Ella suaviza. A mí me gusta más con manteca de cerdo, por el sabor que le da. Si está muy espesa, se le echa un puntito de agua. Si no está espesa, no se le echa agua, porque cuando el maíz está tierno, no se le puede echar ni una gotica de agua. Cuando el maíz está madurito, se le echa una gotica de agua a su medida. Y se va devolviendo la medida. Se pone la tacita y se echa en la horita. Se dobla y se va amarrando. Y entonces el agua es hirviendo con su punto de sal en la olla. Y se van echando ahí en la olla. Cuando están ya, cuando se acaba de llenar, se tapa aquí con la hojita. Porque la hoja del maíz es el secreto de la yaca. Las hojas del maíz, de un poquito termina de ser la yaca, se le echa arriba en la tumba. Que es la que le da el sabor a la yaca. La hoja del maíz. De ahí, monto mi carretillita de la yaca en el coche, con el saco, hasta la autopista. De ahí en la autopista, cojo mi carro para Santiago, porque yo vendo a la yaca ahí en sueño. Arriba Santiago, Santiago, vamos Santiago. Vamos. No, no, tía, no, no me suba todavía. Mira, espérate, déjame ver si organizo los ayaqueros. Tía, miren, vamos, vamos, suba con los aya. Vamos, vamos, vamos. Dame acá el pozo de la yaca ese, ven, dame acá. Tía, miren. Cuídense un momentico ahí el pie para poner los bolsos. Pero, mi niño, mírame, es que esa yaca me va a ensuciar el pantalón. No, 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 oiga, tía, miren, yo no tengo que ver con eso. Es un camión particular. No, no, no. A veces las personas se ponen que el bolso lo ensucia, que esto, nosotros entendemos que ellos van a trabajar. Siempre nosotros, todas las personas son iguales, porque a veces montamos en camiones, que las mismas personas que van médicos, perfectas con nosotros, nos ayudan, nos ponen los bolsos abajo y nos cuidan los bolsos. No, nos pongan los que abajo de nosotros. Porque las moletas me han metido, bueno, comprense un carro, directamente para ustedes, para que no tengan dolor, porque todo el mundo tiene derecho a viajar con su mercancía. Hay acá que vamos a llevar. Que no vamos ni lanchos, ni caballones a yaca. Compren su ayaquita y vamos para adelante. Se asoman por el balcón, todos gritan a yaca no. Y desde que me demonto empiezo, vamos la yaca peso, la buena yaca, la buena yaca. A yaca peso. Y de ahí salen los clientes. Oye, negrita, párate ahí, no te vayas. No, no, estoy aquí. Me compran, sigo la otra cuadra. La buena yaca, la buena yaca, vamos. Rica y sabrosa, la yaca sanluisera. Muchas personas salen y dicen, ¿qué es lo que yo estaba esperando? Hay un hombre que dice, yo desde las cinco de la mañana, yo, tú habías venido, no, yo le habías venido. Dice, yo iba allá al pregón tuyo, yo le decía a mi esposa, que no se nos vaya a la yaquera. Porque si no son de toallas, que ya no como a yaca. Bueno, mira, yo iba por San Agustín, con mi ayaca y mi carretilla de la mano. Yo tengo una carretilla de la mano que yo cojo de calle 4 hasta Chicharrón. Y yo iba por San Agustín y ellos me pararon. Dice, mira, ayacema, ¿dónde somos cerca de aquí o de San Emilio? No, yo soy sanlisera, de donde vive Fabré. Dice, ¿cómo? Si nosotros estamos cantando de Fabré, que estamos en los canales y tocamos en los canales. Digo, mi amor, una canción para ahí, para ahí te la yaquera. Surgió algo curioso que yo escuchaba, que la gente en Santiago preguntaba a yaca de San Luis. Y me fui adentrando en el tema, yo decía, ¿por qué la gente especifica a yaca de San Luis? Y pude corroborar que algunos del todo no son de San Luis, pero pregonaban a yaca de San Luis, porque la yaca que tiene garantía es la de San Luis. Creo que el trabajo de, primero la cosecha, luego que la gente tenga que recolectar, que tengan que preparar el maíz y salir a venderlo, creo que vale un peso una yaca, si acaso vale dos, es mucho. Muchas veces no llegábamos a la autopista, ahí en la Loma de la Tejeda, ahí perdíamos toda la yaca, que ahí estaba la patrulla esperándonos, y eso era, ¡ay, mamá! Ya de ahí nos quitaban la yaca y para la policía. ¿Qué tú dices? Corrimos, pero siempre andábamos alegres, porque siempre triunfábamos, y veníamos con el dinero para la casa, para poder mandar a los niños a la escuela y condiciones, su desayuno, su almuerzo, su ropa limpia. Muchas veces yo por lo menos las perdí, por lo menos una vez yo perdí setecientos y pico de yaca. No me dolió, porque el otro día yo tenía mamá ahí en la casa y dije, bueno, ahora me voy con más, no me voy con setecientas, me voy con mil. Veselo, inspectores, que también son más extremistas, son mil quinientos pesos que cada vez que te coge un inspector, no tienen papeles, la yaca no se puede sacar papeles porque es una venta corta, es decir que tú no puedes sacar una cosecha allá con una patente de un año. Si al menos dieran una patentica por los meses del maíz, todo fuera bien, todo el mundo la sacaba, porque nadie va a sacar una patente de un año por tres meses de maíz. Hay que ver y revisar si verdaderamente el ayazquero es algo negativo para con la sociedad, si algo negativo para con la revolución, yo creo que ojalá y los delitos solamente fueran estos. Pero también uno vende la yaca no para enriquecerse, porque la yaca da más trabajo que lo que uno gana, pero bueno, a la corte a la larga siempre te quedan tus cincuenta o sesenta pesitos y más o menos uno lo hace por eso. Yo muero con ese orgullo y mi trabajo es ese, porque hasta hoy por hoy estoy retirada de mi centro de trabajo y el otro centro de trabajo mío es, mientras que tenga fuerza, vender allá. Hay tradiciones que le dan caché a su pueblo, mantienen la cultura viva y parte de la cultura de San Luis, según lo es la conga, según el bullicio de la gente, la alegría de este pueblo, lo tradicional de la fiesta, eso es la yaca. Hay que decir lo primero que se hizo alrededor del ayazquero, este documental que estamos haciendo ahora, sin duda, en la tierra de la mejor ayaca. Decir San Luis es decir a yaca, eso quiso evocar este colectivo radial integrado por Giorgi Sedeño Milanés en la grabación, edición y montaje. El guión es de Lisandra Pérez Enríquez, además son ellos quienes producen y dirigen. Asesoran Reinaldo Sedeño Pineda y Juan Carlos Roque García. Yo soy Lismari Rodríguez Vega. Disfrutamos del número musical Ayaca de San Luis, compuesto por Cándido Fabré, nuestro entrevistado de honor. Compartimos con ustedes una versión original para la radio del secteto Los Soneros. Nada hubiera sido posible sin los testimonios de los ayakeros Marta Odelín, Félix Correa, Rosa Aranda, María y Edurbina Larcón, Estrella López, Otilia Vega, Diagne Oqueda, José y Neorquídez Aranda. Es imprescindible agradecer al colectivo de trabajadores de la Casa de Cultura Manuel Armero, al doctor Gionaris Formesa y a los vecinos de las comunidades de San Felipe y Carretera al Cementerio. Aprovecha, mira, que la traigo para ti. Ay, cogerá, cogerá calentita que son de San Luis. Ay, allá, que lo soy, allá, que lo soy, allá, que lo soy. Ay, allá, que lo soy. Cómprame, cómprame, mira, cosita buena. Ay, allá, que lo soy. Ay, allá, que sabrosa, sin pique y sin chicharroz, pique y sin chicharroz, pique y sin chicharroz, pique y sin chicharroz.